Bueno, y un sismo de 5.8 grados fue sensible este miércoles en territorio nacional en horas de la mañana. La Conred recomienda estar alerta ante estos movimientos telúricos. El epicentro fue localizado en las costas de Chiapas, entre Tuxtla Gutiérrez, y fue más sensible en San Marcos. En horas de la mañana de este miércoles se registró un sismo de 5.8 grados, el cual fue sensible en cinco departamentos del occidente del país. Tras esto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red realizó un monitoreo en esa región. El monitoreo ha sido la comunicación con líderes comunitarios, cuerpos de socorro, delegados de Conred, quienes nos han reportado esta condición. David de León, portavoz de Conred, recomienda a la población estar siempre preparados para algún evento sísmico, conociendo que este tipo de fenómenos es impredecible. Bueno, creo que tenemos que tomar en cuenta que en el caso específico de Guatemala, pues registra este tipo de eventos, la amenaza sísmica latente. Tenemos que tomar en consideración esa situación, prepararnos. Lastimosamente no se puede predecir cuándo va a ocurrir un sismo, pero como familia podemos tener lista la mochila a las 72 horas, por ejemplo, tener lista también un plan familiar, un plan empresarial, un plan institucional de respuesta, y la mochila a las 72 horas, que es lo que decíamos que incluye recursos que son básicos, indispensables por lo menos durante tres días. Ya luego ya esperar el apoyo que las autoridades puedan darnos.